Yo ya sí, yo ya sé quién. Yo también. ¿Es hombre o mujer? Es hombre. Es hombre. Anda, que todas las mujeres, adiós muy buenas. Adiós muy buenas. Adiós, adiós, adiós. Esta es una mujer, ¿no? Sí, adiós. Puede ser ella también. Adiós. Ahora pregunto yo, y el tuyo, ¿es hombre o mujer? Mujer. Mujer, pues venga, vamos a ir dándole puerta a los maromos. A ver a quién has elegido, Dios mío de mi vida. A ver, y por aquí. Ah, bueno, y a ella me la quito de en medio también, ¿no? ¿No se va a elegir a ella misma? Sí, si quiere, sí. Ah. ¿Tienes fondo rojo? No. No. Vale, o sea que todos los de fondo rojo, adiós muy buenas. ¿Cómo sabes tú? Claro, porque yo jugaba esto con mi niña. Vale. ¿Estás sonriendo en la foto? A ver, no mire, este para allá que no me acuerdo. Sí. ¿Sí está sonriendo en la foto? Sí. Vale, pues entonces esta se va para allá, esta para allá, esta para allá, esta también y esta también. Vale. ¿Tiene barba? Esta de tres o cuatro días, que ni se ve en la foto. Barbita. No, barba, barba no. Barba, barba no. Vale, pues este que tiene barba y este también lo quitamos. Y este creo que también tiene barba, es que lo veo muy bien. No será José Mercé. Sí. Lo sabía. ¿Y la tuya, es Malú? Sí. Lo ves, es que... Y todavía quedaba, ¿eh? ¿No? ¡Gracias!